Lo que yo creo, y esto ya es mi intuición por la experiencia que tengo en esto, es que el gobierno no va a querer tener un debate, al menos no un debate, con todas las de la ley, que puede ser un poco áspero, antes del plebiscito. Porque el temor de cualquier gobierno, y también le pasó al presidente Viñera, es que en el fragor de la batalla electoral muchas veces las posiciones se extreman. Y eso conspira contra la posibilidad de llegar a acuerdo. Y como el gobierno quiere llegar a acuerdo en materia previsional, y nosotros también, con toda claridad que en materia tributaria por ningún motivo, pero en materia previsional, yo creo que hay capacidad y espacio para mejorar las cosas. Yo estoy de acuerdo con el criterio del gobierno de ir conversando, tranquilo, y poner el pie en el acelerador y ya tener una discusión con todas las de la ley, públicas, ásperas, después del plebiscito.